Hola, buenas noches, ¿qué tal están? Ya está en marcha ese rally de Grecia en el que el copiloto canario Rogelio Peñate aspira al título Mundial Junior junto a Diego Domínguez. Y ahora manda el directo. La selección española de fútbol está jugando en Belgrado ante Serbia en la primera jornada de la Liga de Naciones. César Lorenzo, buenas noches, ¿cómo marcha el partido? Pues Leo, en torno a la hora de juego de momento en Serbia y sigue el 0-0 en el marcador. Era un partido en el que el seleccionador Luis de la Fuente hizo tres cambios respecto a la alineación que vimos en la final de la Eurocopa. Impuso a David Raya en portería, Martin Subimendi ocupó la posición de pivote en el mediocampo. Y ahí se fue la referencia en ataque de delantero centro. Durante la primera parte del dominio de la posición fue prácticamente español. Y el partido comenzó a abrirse conforme llegaba el descanso. De hecho, la más clara del partido la acabó teniendo Jovic, que se plantó dentro del área del delantero del Milan. Y tuvo una ocasión muy clara que acabó enviando fuera. Estaba prácticamente solo. Como decimos, en torno a la hora de juego de momento en Serbia. Todavía no ha ingresado al campo Pedri, que lleva calentando desde el 45. Y Jeremy Pino, que sigue en el banquillo de momento. Los dos cambios que decidió hacer Luis de la Fuente fueron Grimaldo y Arzabal. Y es que va a tener que agitar mucho el partido España si quiere llevarse a primera jornada de la Nations League. Porque las líneas serbias están muy bien plantadas y busca las oportunidades al contraataque. Gracias, César. La selección española Sub-21 ya está en Edimburgo para medirse a Escocia este viernes. Por la tarde, con los canarios Alberto Moleiro y Javi López. La Rojita afronta un encuentro que será de clasificación para la Eurocopa de Eslovaquia de 2025. La única baja confirmada es la del lesionado Fermín. Por cierto, en Edimburgo también se disputa ahora mismo el Escocia-Polonia con el jugador de las palmas Scott Maquina de titular con los locales. Vamos con la Liga Hypermotion. El Club Deportivo Tenerife recibe mañana el Racing de Santander, rival que no gana en el Heliodoro desde 1974. Y hay novedades. Juan de Rivas y Sergio González podrán participar tras salir de la enfermería, además de José León, que cumplió su partido de castigo, de sanción. Quienes no estarán son los lesionados Aitor Sanz y Fer Medrano. Sobre el rival, Oscar Cano avisó esta mañana de sus principales características. Son muy agresivos, en el buen sentido de la palabra, contra los primeros poseedores, es decir, vienen a tu campo a buscarte. Gente que mantiene el ritmo durante todo el partido. Ojalá mañana yo me sienta aquí a las diez de la noche, a las diez y pico de la noche, con muy malas sensaciones, pero con tres puntos. Lo que sí que es cierto es que cuanto mejores sean las sensaciones, pues evidentemente mejor. Y ahora luchar los cuatro. Evidentemente hay dos que ya están y lo otro dos lo que tienen que hacer es demostrarles que están a ese nivel. A mí me encantaría poder hacer un once íntegro de gente de Tenerife. Yo creo que si las cosas siguen así, dentro de pocos años, lo que sí va a haber entre los 25 de la primera plantilla, va a haber una cantidad muy importante porque los veo, me los subo a entrenar. Más cosas. La Unión Deportiva Las Palmas ha comenzado la campaña con cifras goleadoras superiores a la campaña anterior. Los principales artífices de esta evolución son Sandro Ramírez con dos tantos y Oli McBarnie con dos asistencias. Creo en un Sandro que meterá muchos goles y quiero que él lo crea también. Entiendo que es un jugador que cuando está cerca de portería es de los mejores que tenemos definiendo. Sandro es un fenómeno. Sandro es, te digo, desde el día que llegó en segunda con nosotros, que se vino perdiendo dinero de otros sitios a los que probablemente podía ir. He visto la forma que las Palmas jugué y es muy similar a la forma que jugué cuando estaba en Swansea. Es muy comparable, así que es una que estoy emocionado. Y este sábado arranca la competición para el costadeje Tenerife en la Liga Efe, pero antes el club sureño ha hecho la habitual ofrenda floral en la iglesia de Santa Ursulana. Deje el debut ser ante el Madrid, al igual que en alguna temporada precedente, pero la actualidad dio para más. Hubo otro acto con presencia de jugadoras y María José Pérez valoró el rendimiento de su equipo en esta pretemporada. Las pretemporadas se hacen para que uno vaya cogiendo sensaciones, pero la verdad que creo que este equipo puede dar muchísimo más, que tiene un margen de mejora brutal. Y ahora toca lo mejor, la Liga y el primer partido que está a la vuelta de la esquina. Pues sí, el Madrid Club de Fútbol, que se impuso por la mínima al costadeje en el enfrentamiento de pretemporada, tiene el objetivo de al menos igualar el sexto puesto que logró el curso pasado en las filas madrileñas. Está un ex blanqueazul como la Serbia Alegra Polak. Y abrimos la página del baloncesto. La Laguna Tenerife se desplazó hoy hacia Andorra para medirse mañana con el Morabank en su segundo amistoso del verano. Viajaron los 12 profesionales disponibles, más el base canterano Rafa Rodríguez. Eso por las lesiones de Jaime Fernández y Marcelinho Huertas, el brasileño, tiene un esguince de tobillo con afectación de tendones peroneos. Y antes de ese viaje fueron presentados dos jugadores, el experimentado base Lluís Costa y el joven a la pivot, Costa Costa Dinov. Igual donde esté, esté en la cancha, esté en el banquillo, yo aportaré todo lo posible para que ganemos, que todos estemos felices. Para mí llegar ahora a un club como este es un regalo por el que voy a pelear y dejarlo todo y aportar mi granita de arena para cumplir los objetivos que últimamente el listón está muy alto en este club. El Dreamland Gran Canaria ya está en Italia para disputar el torneo de Cagliari. Este viernes tiene un rival de Euroliga como la Virtus de Bolonia con el que ya se midió. Aquí lo tienen en el pasado en torneos oficiales continentales. En función de su resultado de mañana, el sábado se va a medir con el Dinamo Sassari o el Pauk de Salónica. Más baloncesto. Si ayer estuvimos con el SPAR Gran Canaria, esta tarde nos acercamos al entrenamiento de la Dareva Toyota Tenerife. Nuevo curso en la Liga Femenina Challenge y tiene más detalles Kevin Martín. Sigue en marcha la pretemporada para el club baloncesto a Dareva para llegar de la mejor forma posible al inicio liguero de la LF Challenge y cuyo objetivo no es otro que el de mantener la categoría. Eso sí, sin renunciar a cotas mayores como pueden ser jugar unos play-offs. El conjunto de Sañudo tendrá que disputar aún un mínimo de tres amistosos en esta pretemporada antes de que comience la temporada oficial, la competición oficial, el fin de semana del 28 al 29 de septiembre, donde visitarán al Zamora en tierras peninsulares. El primer objetivo tiene que ser la permanencia, ¿no? Como es el del año pasado cuando yo llegué aquí. Creo que hemos empezado muy bien, creo que las chicas están cogiendo muy bien rápido los conceptos que queremos jugar. Los años que estuve aquí me gustó muchísimo la ciudad, estuve muy bien, muy a gusto, la gente muy bien, muy amable y eso hizo porque luego, un año y medio después, me haya planteado volver y sobre todo de la mano de la Dareva que siempre lo puso muy fácil. Este viernes comienza el torneo internacional de Waterpolo Playa que organiza el Echeide en Santa Cruz de Tenerife y que estrena ubicación en la zona de baño de Valle Seco. Y en los Juegos Paralímpicos de París, el ciclista español Sergio Garrote consiguió su segunda medalla después del oro en contrarreloj H2. Ya tiene en su haber una plata en la prueba de ruta H1-2. El lanzamiento de disco Álvaro del Amo obtuvo el bronce en la clase para deportistas con discapacidad visual. Por último, en natación, Naya Sudaire consiguió el pase para la final de 100 metros brazos. Y este jueves en el Madrid, Premier Padel, nueva exhibición con puntos muy llamativos. Aquí los tienen, pero nos hemos quedado sin tres representantes de Canarias. Ñigo Jofre, Marta Marrero y Carla Mesa han perdido sus respectivos partidos y dicen adiós a la competición. Arnides Oliveres ha dado un paso más hacia el título mundial de bodyboard, pasando hoy de ronda en Sintra. También lo han hecho más canarios Lionel Morales y David Pérez y por contra aún no han debutado Teresa Miranda y Alexandra Rinder. Así nos vamos. Mañana más deportes con Fat y Febles en el Buenos Días, Canarias. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!